¡Hola, profe! ¡Bienvenido! Volvió, volvió, volvió. Volvió también, que nos tenía abandonado. Sí, se tomaron vacaciones. Muy bien. Vamos a un descansito. Está muy bien. ¿Cómo le va? ¿Qué tenemos para hoy? Veo que han venido preparadísimos. Pelotas, pelotas. El día del inventor. El profe igualmente tiene mucho de invento. Porque más allá de la preparación, digo, para el que no se aburra, el que va a prepararse, que va al gimnasio, bueno, tiene que buscarle también la vueltita a todos los ejercicios que ya conocemos. Mucha inventiva. Gracias, Cata. ¿Qué tenemos con las pelotas? ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer ejercicios de abdomen, ejercicios de pierna, ejercicios de glúteos. Vamos a hacer un poquito de cada uno. Vamos a trabajar por tiempo, unos 20 segunditos, descansamos 5 y pasamos al siguiente ejercicio. Bueno, yo voy a mostrar... Lo explicamos. Vamos a hacer uno cada uno. Bueno, uno de los chicos va a arrancar. Vamos a hacer, arrancar con las pies, arriba de la pelota, nos ubico en plancha, vamos a trabajar con abdominales, rodilla al pecho, junto y extiendo la plancha. Mantengo acá 20 segundos. Primer ejercicio, descansamos 5. Segundo ejercicio, vamos a hacer patada crawl. ¡No! ¡No! Tratando que la pelota no se mueva. Es durísimo ese. Como niño enojado. Exactamente. Segundo ejercicio. A ver el segundo. ¿Te explico yo o no lo explico? Vamos. Bien, vamos a hacer revuelvo la olla. Se llama este. ¿Cómo? Revuelvo la olla. Revuelvo la olla. Si no me sale, lo hago hacia adelante con plancha dinámica. Puede ser el trago también. Exactamente. ¿Ese mismo trago? ¿Ese mismo es pernés? O plancha dinámica. Claro, bien, bien. Cualquiera de los dos. Cerrucho el piso. Sí. Son dos ejercicios todos para abdomen, ¿sí? Van a cerrar con, vamos por el costadito, glúteos y posteriores. Vamos a pisar la pelota, subo cadera contra el glúteo, extiendo la pelota, vuelve y baja. ¡Wow! ¿Sí? Genial. Subo cadera, extiendo, trajamos posteriores, vuelvo y bajo. Está bueno, pero lo que es que... Todos los ejercicios... Están duros. Están duros. ¿Cuántos tenemos que hacer? ¿Cuántas? Sí, no, hombre, no sé. Vamos a hacer por tiempo. Vamos. A ver, vamos, Cata, la representante, Amadeo. ¿Vos, Amadeo? Dale, obvio, obvio. Amadeo, revuelve la onda, cerrucho el piso. Vamos a hacer el gol del piso. A ver, así, vamos, mira. Así. ¿Sí? A ver, un poquito más. Ah, chicos, pero estas pelotas se mueven. Tres, dos, vamos, roda el piso. A ver. Muy bien. Vamos. ¿Qué estás revolviendo? Blau ya. Muy bien. A un lado y al otro. Ay, chico. A un lado. Ahora hacia adelante, no es plancha dinámica. ¿Vos podés? Sí, vos. Sí, vos. Mira, vos está puesto duro. No, mira lo que es esto. Dos, uno, descansamos. Uy, chico. Turísimo. ¿Cómo te has elaborado el suelo de la juguete? No, tremendo, tremendo. Vámonos dos juntos ahora, patadita. Kroll. Ah, el capricho. Ya tengo, Madreo. Vos tranquilos. Gracias. Los brazos bien abajo del hombro. Chicos. Bien, pataleo. Que no se me mueva la pelota. No, yo menos, no me puedo mover. Tres, dos, vamos, pataleamos, pataleamos. Sí. Le dije que me mueva la pelota. Vamos, Madreo, vamos, Madreo. Aguantamos, aguantamos, aguantamos. No la voy a pinchar, eh. Vamo, 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 vamo. Perfecto. Ya llegamos, vamos, vamo, vamo. Qué bien pataleo. Cinco kilómetros llegamos acá. Dale, tres, dos, uno. Sí, bravo, chicos, che. Esto es mucho. Es mucho. Último. El último. Para despedirnos, chicos, se ganaron el asado del fin de semana. Vamos, piernas acuerdas en arriba, piso la pelota. Y levanto. Subo cadera, extiendo, junto, y ahí bajamos. A ver. Vamos. Vamos a ver cómo sale. No, el de recién me mató. No, sí, pataleo. Sí. Cuidado el micrófono. A ver, chicos. Se puede medir bien las medias de espalda, Adire. Voy, 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 voy. Ahí. Se ven, se va. Me subo. Listo. Pau, si no tengo pelota, ¿con quién lo puedo hacer? Una palta con risa. Esto lo vamos a hacer en el piso. En el piso subo cadera y bajo. Sí. Para hacer patrón y poder poner una balera. Estiro y vuelo. Lo de eso obliga. Cata va todos los días al gimnasio. No voy, no voy todos los días al gimnasio. Me la estoy buscando los panelas. No, no voy. Vamos. A ver, chicos. Tres, dos, vamos. Arriba cadera. A ver. Ahora con tres. Ahí estáis tiendo. ¡Guau! ¿Qué es el chico? Ahí baja la cadera. Subo, subo, extiendo, vuelvo y bajo. Ahí trabajamos. Posterior, trabajamos glúteos. Bajo, ahí va. A este vamos a dar muy tolista. Si queremos la altura de la cadera. ¿Sale bien, no? Subo, extiendo, bajo. Yo lo hago, pero no me gusta. Muy bien. De Cronos. Arroba, Cronos Fizz nos encontramos ahí en Instagram o en Facebook. Bien. Y bueno, próximamente, la tercera sede. Próximamente, la tercera sede de Cronos Fizz, señora Cronos Fizz. ¡Vamos, chicos! ¡Sigue creciendo nuestros amigos de Cronos Fizz. ¡Contraten a los chicos de profes! Sí, para mí, en este momento lo subimos. ¿A dónde van a sumar la tercera? En San Martín. En San Martín, qué lindo. ¿Aquí es San Martín? Allá. Estoy, perdón, estoy haciendo cartelería. Concibamente un local muy conocido de Comida Rápida. ¿Está haciendo canje por estado de WhatsApp? Ahí estamos. No lo puedo creer. No sé es canje por estado de WhatsApp. Si quieres ser la cara de algo, ¿no es? Ahí lo tienes. Vamos a hacer la Cronos, no dejo el ejercicio de tu ropa. ¡Puede ser el antes! ¡Puede ser el antes! Exactamente. Lo puedo hacer antes y después. Chicos, gracias. A ustedes, chicos, como sí. Gracias.